Hoy tu cuerpo es valorido, sí, a bailar, a vivir, la luna de la casa se prende, tú pírala, sigue aquí, baila, 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 así. La luna de la casa se prende, tú pírala, baila, 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 baila. La luna de la casa se prende, tú pírala, baila, 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 baila. Baila, 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 ¡Gracias! 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 Ya he asumido que los también son todos iguales. Y no mencionas solamente ninguno. ¡Uh! Pues yo estoy viendo ya mis inquietos. Por la causa de la revolución. Karina. Con este color de semante de uñas. Combinado con el de suerte en el mercadillo. Yo no sé yo que se van corriendo. Nada más verde. Y de marzo. Y de marzo. Sí, sí. 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 No sé si no es parte de los que no es el mercadillo. No sé si no es parte de los que no es el mercadillo. No sé si no es el mercadillo. ¿Que vienen? Guapa. A todos buenos a este. Bien. El día por favor. Vamos a presentaciones oficiales. Sí, Raúl, Tine, Niki y tú. ¿Quién eras? Bien. Está reclutada en las puertas. Bueno, mis amigas. Bárbara va. Liza. ¿Eh? Y Ana. Oh, es que tienes bárbara. Sí. Ay, eres yo más estupendo de como te había imaginado. Que ni te quieren fruta. Que fuerte y marzo. Que muñeca preferida. Y te amo. ¿Quieres mami? ¿Quieres que sea tu que? No. Bueno. Con lo que no he intentado. Es que. ¿Quieres venir pa acá que tengo un tantón acá la y un madero? ¡No! ¡Ay, joven! ¡Que yo no soy más reciente que a él! Oye, pues... No está tan mal. ¿Qué? ¡Que hasta la hora de probar ya era más fino que a él! Bueno... Sí, no me cambiaste cuenta. Pero, ¿de dónde tienes? Yo, aparte, lo hizo... Una persona. Lo siento. No quería pasarme con tu amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Tú también eres igual. ¿Pero qué narices te pasa? Tú también estás colocada a ti. ¿Qué es? ¿Y pasos a él? ¿Los vamos ya o qué? ¿Sabes qué, miquita? Te voy a dedicar unos pasos. De baile solo para ti. ¡Qué buen gusto! Tú... Debías probar la forma de decir funciones de las antes. ¿Esto? ¿Estás tan bien cortado? Ahí vamos todas las personas. ¿Ya? Claro. ¿Qué? Fíjate si viene agregando el pelo... ¡Ya! ¿Qué cosa, no? ¿Cómo? Si me hubiera secado... Si no fuera porque iba a secar... Para decirle que eres tu pelo. Eh, tío. No te pases. Es que no tienes ni idea de tratar... Bueno... No, nada. No, gracias. Bien. ¿Cómo puede leerle a la señorita... Si volvió a ver la playa como hago? Si. Y nada. Ustedes me están diciendo... Yo entiendo el castellano... Perfectamente. Ustedes me están diciendo... Absolutamente... Nada. Sígueme en el rollo, tío. Vive la vida roca. Deja que la música crea por tus venas. Este es tu baile. Sí. Porque me llaman todo alguien. Bueno... Es una parte que vea que yo te he hecho de verla. Pero así no estamos. No, no. 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 No quiero decir que no vaya. No lo entiendo. No sé si como lo veo. No, no. No lo veo. No sé. No sé. Ven aquí. No sé si. ¿También las que dije que tienen otra lampada? No, no sé si. ¿Tienes que lo debo? ¿Tienes que lo debo? Sí, está. Cuando lo que pase, un tono de atrás. ¿Estás loca? ¿Te has cambiado la vida de arriba abajo? No era celoso, me daba igual. Y todo aquel que te mira, te expiste un rival. ¡Guau, guau, guau, caquete! No importa amar por primera vez, dejando aparte el trabajo. Yo era un chico bien. Un sentimiento así es nuevo para mí. No puedo ser quien era ayer. Cambié por ti. Hora de acerse monpeones y canto al호var de imbegui. Y ahí me brotes en esa vez, algo de charla y sonrisas, pero puse bien. Un día para ti y para ti, solo una niña podía ver que ha ido así. No sé lo que me das, no vivo si te vas, me da un favor, perdí tu amor, no puedo más. Toma las tres emociones y cada amor en ti. Toma las tres emociones y cada amor en ti. Toma las tres emociones y cada amor en ti. Toma las tres emociones y cada amor en ti. Toma las tres emociones y cada amor en ti. Toma las tres emociones, no va a ser el día en que viniste tú. ¡Gracias! ¡Gracias!